miren amigos ve aquí están todos miren ve porque vieron que otra día algo según ellas que es un regalito como de carne o algo no amigos hoy les traje miren ve de la ostra ve ya triturada imagínense si o no chismos ya para qué así no pueden andar diciendo que vamos a poner huevos miren ve de la marca manaprube miren así que miren amigos en todo lo que yo hago una bolsa de 50 libras y una de las desocupo aquí que ellas coman cuando quieran si uno pequeño quítate ahí pues amigos miren ve vaya déjense gusto amigas pero están comiendo ve comiendo rascando mirenlas están contentas miren ve aquella costada está en ella ve mirenla según ella que es tierrito para bañarse miren las amigos ahí están todas ve miren aquella así no les queda sentimiento amigos miren ve así si no me dan huevitos porque están perezosas miren 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 aquel pollito va a ser bonito ve yo lo iba a eliminar me gusta el color un rojo bien bien encendido esto para mí que es una un Rhode Island Red miren ve bonito está bonito creo que tal vez lo voy a dejar miren entonces miren amigos ahí les tengo esas cosas las cosas vamos a ver cuántos huevitos han puesto amigos porque emparon a poner y están poniendo bueno amigos están poniendo bueno miren 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 qué clase de huevos amigos bien grandes ve miren qué tamaño de huevos amigos miren miren aquí está un color olivo miren ve otros colores pequeños pequeña quieres poner pequeñita o quieres quebrarlos ve la chismosa chismosa qué vas a costar chismosita o venir nada más a joderlos tienes que cuidarlo chismosa me cuesta una pasta a mí también miren entonces ahí hay que ok déjame ver tres cinco chismosa y vas a poner el tuyo ponerlo si no deja las otras poner ok miren amigos ahí hay cinco para que miren ve ahí hay cinco y aquí aquí hay aquí hay otros cinco ve todo por todo hay diez amigos miren los voy a pasar para allá por donde está la chismosa para que miren ve hay mucha mucho fango acá amigos entonces por que siempre un poco manchaditos pero miren ve tenemos otros dos más ok todo por todo amigos miren ya recogimos cuatro ocho nueve diez miren ve diez huevitos amigos y apenas son las doce ya como las dos de la tarde son miren ya diez huevitos ya miren que colores ve hay una que me está poniendo huevos blancos amigos imagínense las razas cruzadas amigos por ojos que miren ve aquí están ya ya empajaron a poner bueno están poniendo entre entre catorce y dieciocho por día pero posiblemente el otro mes tiene venida la pequeña ve pequeña bajate ahí se va a bajar el gavilán miren aquella lo que están haciendo ve bañándose supuestamente en el calcio amigos son unas loquillas miren ve veterano decirles algo veterano mirenla hay que miren ellas amigos miren la pequeña ve se van a tirar de eso en los ojos miren ve anda lleno de gavilanes amigos se llenó están apareándose andan todos locos veterano que estas en la esquina vato miren las amigos miren disfrutando el solito ve ahorita amigos ya es hora de que yo tengo que tener cuidado porque ellas vienen y se meten abajo a la casita y empiezan a poner allí que no les gusta que me lleve los huevos amigos imagínense todo siempre tengo que estar viendo ahí están los huevos miren ve ahorita me los llevo que si no estas son loquillas miren el gavilán miren el gavilán amigos miren el gavilán ve miren que grande miren que grande amigos miren para que miren miren que gran gavilán amigos miren el tamaño de ese tipo miren o es un gavilán o es una águila negra amigos miren ve ahí viene ve ahí viene miren ve y le vale que yo esté acá amigos miren ve vieron que barbaridad amigos vieron si uno amigos miren yo le tengo acá maya miren no se mira por el solito pero no entra ni mi mano miren ve pero es que él no tiene coraje de bajar si baja queda trabado acá amigos imagínense pero amigos si uno no viene y no le pone cuerda de pescar acá olvídense olvídense amigos les mata una, dos, tres gallinas por día los gavilanes porque ellos solo vienen y matan una se la comen entera y se van pero está lleno de gavilanes imagínense y en la noche el búho amigos el búho el que molesta también miren aquí están ve bueno yo les traje el calcio amigos para que ellas vengan y imagínense y se lo coman pero están jugando con él tal vez no lo necesitan miren están poniendo bueno no les queda sentimiento muy bonito el día ahora amigos llegó a 70 la temperatura ya está muy bonito estamos haciendo buenos semilleros ahorita voy a ver si empiezo a sembrar la alberja solo tenemos una con congelada más una frizada más este el 15 de abril dicen pero miren aquí vamos de a poquito lentamente bueno amigos cuídense mucho dios me los bendiga gracias por todo si o no mi amiga esta es nieta de perú ve un gallito que tenía australor buen gallito tremendo el tipo que recuerdo de perú miren esta ve bueno amigos dios me los bendiga gracias por todo